¿Qué onda gente? Yo soy el Reptile y en el video de hoy le voy a hacer un unboxing a estas dos figuras de aquí que me acaban de llegar junto con otra figura. Nada más que esa tercera figura se las voy a estar enseñando en el siguiente video. Estas dos figuras son de la marca Manpresto y del anime Tokyo Revengers. Este de aquí es Takemichi y este de aquí es Mikey. Y ya saben, si les gusta el video denle like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y mi canal con sus amigos conocidos camaradas. Y familiares. Y ahora sí, vamos con el video. Aquí tenemos las dos figuras. Del lado derecho está Takemichi. Del lado izquierdo está Mikey. En la parte de enfrente podemos ver el logo de Bandai. Arribita el logo de Manpresto. En medio el nombre del anime. Y las fotos de las figuras. Del lado izquierdo podemos ver otras imágenes de las figuras con un fondo blanco que se ve muy padre. En la parte de atrás podemos ver las mismas imágenes de las figuras, pero esta vez con un fondo negro. Del lado derecho nada más dice el nombre del anime en un fondo negro. En la parte de arriba viene el nombre del anime en japonés y en inglés también. Y en la parte de abajo vienen las instrucciones de seguridad. Ahora vamos a abrirlas. En el caso de la figura de Mikey viene dividido en cuatro partes. La cabeza, una gabardina de la toman, el cuerpo y la base. Para armar esta figura solamente tenemos que poner el cuerpo en la base. Colocamos la gabardina o si lo prefieres sin gabardina pues no se la pones. Y por último ponemos la cabeza. Pues bueno gente así es como queda la figura de Mikey ya armada. No tiene muchos colores la figura y aparte es muy simple. Vemos que predomina el color negro y blanco. Como dije antes la figura es muy simple. No tiene algo como que llame mucho la atención. Pero pues está bien. Para hacer un gran precio está bien. Y pues también por el personaje que también no tiene como algo muy extraño en el anime. Lo único que no me gustó al 100% fue el rostro. Siento que no sé como que no les quedó muy bien. Pero en general en esta línea de Tokyo Revengers como que no les quedó muy padre el esculpido del rostro. A las tres figuras que han salido ahorita. Pero fuera de eso la figura está muy padre. Algo que me llamó la atención de esta figura es que si quieres le puedes poner esta gabardina. Pero si no quieres pues se la puedes quitar. Y se quedaría así nada más con su playerita blanca. Y ya tú decides si lo quieres dejar así. En calificación a esta figura yo le daría un 8 de 10. La figura de Mikey con todo y base mide aproximadamente 17 centímetros. En el caso de Takemichi la figura viene en una sola pieza. También viene con su base. Y para armarse nada más se tiene que poner en la base. Ahí ya queda. Y así es como queda ya armada la figura de Takemichi. Vemos que en este caso igual que en el de Mikey no tiene muchos colores. Solamente tiene el negro y el amarillo en su cabello. Esta figura no tiene nada de malo. Se para bien. Todo está bien. Pero si les soy sincero. La verdad esta figura no me gustó mucho. Porque pues está muy 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 simple. No sé lo hubieran puesto en alguna otra pose. Pero pues sí. Esta figura casi no me gustó. A esta figura yo le pondría un 6 de 10. No porque la figura tenga algo malo. Porque realmente la figura no tiene nada malo. Nada más que pues personalmente a mí no me gustó mucho esta figura. Y la figura de Takemichi con todo y base mide aproximadamente 17 centímetros. Igual que la de Mikey. Pues bueno gente eso fue todo por el video de hoy. ¿Ustedes qué opinan de estas dos figuras que salieron de este anime? Que por cierto es un anime que está tomando mucha popularidad. Pero ustedes qué dicen. ¿Les gustaron las figuras o no? A mí la de Mikey sí me gustó. No tanto como me gustan normalmente las figuras. Pero pues sí está padre. Que sí no me gustó para nada fue la de Takemichi. Creo que tal vez porque el personaje no me gusta tanto. Pero no sé. Siento que no estuvo padre la figura. Pero ustedes díganme si les gustaron o no. Y pues bueno eso fue todo. Si les gustó el video denle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!